Bien, señoras y señores, estamos en el Consejo Estatal de Jefes y Supervisores de Educación Indígena que se manifiestan en la Secretaría de Educación en Chiapas. Díganos, ¿a qué se debe la manifestación? Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Sánchez Gómez, presidente de la Asociación Estatal de Jefes y Supervisores Escolares que nos identificamos en una asociación civil del subsistema de educación indígena. En el marco del Día Internacional de las Lenguas Indígenas en el país y en el mundo, nos dimos cita a los supervisores del subsistema de educación indígena en todo el estado de Chiapas por un reclamo educativo, un reclamo de los pueblos originarios de las diferentes etnias que nos encontramos en el estado a consecuencia de una falta tan grave a una necesidad de recursos humanos que prevalece en cada una de las 17 regiones que constituye generalmente el subsistema de educación indígena. Hoy nos encontramos acá pues traemos las voces del pueblo, las voces de nuestra gente ante la grave situación que vivimos los supervisores escolares y los jefes de zonas de las diferentes áreas laborales en el estado. Y precisamente el día de hoy venimos en busca de una audiencia con nuestra apreciable y distinguida secretaria de educación, la maestra Rosa I.D. Domínguez Ochoa para hacer el planteamiento generalizado de este planteamiento que traemos los supervisores y los jefes de zonas de educación indígena. Por otro lado, buscamos también la agenda para que nos sea escuchado y como decimos todos acá, venimos con una sola sintonía en buscar el planteamiento pero también en busca de una respuesta acerca de los planteamientos que nosotros vamos a plantear directamente con la maestra Rosa I.D. ¿Cuáles son las necesidades en concreto, maestro? Sobre todo, tenemos problemas problemas de falta de recursos docentes. Esto ya viene, puede y bien puede ser por jubilaciones, por prejubilaciones, por actas administrativas, por licencias de gravidez, por licencias de sin goce de sueldo y recursos y de recursos especiales. Entonces tenemos muchísimos problemas y nosotros nos dimos cita acá por eso mismo, obvio, que estamos obligados de traer las voces del pueblo. ¿Cuántos están en esta situación? ¿Cuántos están en este problema? Somos 17 regiones administrativas. ¿Cuántos estamos hablando prácticamente? Aquí estamos, constituyendo 17. ¿Cuántos son los maestros que se requieren? Tenemos datos, tenemos datos. Los datos, los datos numéricos son los siguientes. Tenemos una necesidad de 3,887 faltas de recursos. ¿3,387? ¿3,387? ¿3,387? De ellos, 364 de educación primaria y 23 de educación inicial. Entonces es grave nuestra carencia. ¿De cuándo es esta carencia, profesor? Es a partir del inicio del ciclo escolar, pero se agudiza después del 1 de octubre del año 2022 al darse las prejubilaciones de los maestros que ahora están jubilados, pero no han sido sustituidos en las escuelas. ¿Quién atiende a esos niños? ¿Quién atiende a esos niños? Los maestros abandonados están. ¿En qué lugares están las escuelas? ¿Principalmente? ¿En qué municipios? ¿En qué región? ¿Se da principalmente esta afectación? En las regiones educativas es... Puede que se me quede una región. La región de Bachajón. La región de Bochil. La región de Copa Inalá. Ixtacomitán. Palenque. Tapachula. San Cristóbal de las Casas. Mazapa de Madero. Ococengo. Margaritas. Simojovel. Copa Inalá. Salto de agua. Ocococo. Ocococo. El generalizado de mis compañeros supervisores y jefes de zonas. Esto es el planteamiento que le vamos a hacer a la maestra Rosaide Domínguez Ocho. Es cuestión de que ella nos dé cita el día de hoy para que hagamos este planteamiento. O sea, no habían sacado cita. Sí, sí, sí. Nos comunicamos con algunas interlocuciones. Ajá. Pero no, no tuvimos respuesta. No hay respuesta. Ahorita no hay respuesta. No. No los agendaron. No, no, no. No los quieren agender a otras palabras. Bueno. Entonces le cedo también la palabra a mí. Al maestro Pompilio que es el representante de los 17 jefes de zonas que hay en educación indígena. Su nombre completo maestro Pompilio. Bueno, soy Pompilio López Gómez. Representante estatal de jefes de zona que somos 17 en el estado. A pesar de la búsqueda, de la entrevista y hacer el diálogo y no dar a conocer a los medios en las cuales tenemos los problemas con los maestros en las comunidades que no se han podido contratar. Existen recursos. De los maestros jubilados que se jubilaron en enero, a la fecha, no han sido contratados sus interinos. Las maestras de estado de gravidez tampoco. Los maestros que tuvieron problemas y ya están dictaminados las actas administrativas no han sido contratados. Además de esto, tenemos un recurso faltante de maestro con plaza. Hay maestros con, diríamos, con becas. Becados únicamente. Le llaman recursos especiales. Que son un montón en el estado de Chiapas, rebasa más de mil quinientos. Que no son docentes. Porque no tienen la clave. Y quiero señalarle, se ve muy triste, porque hoy es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Un reconocimiento que se ha dado nuestro presidente de la República, nuestro gobernador del estado de Chiapas. Y se ha dicho en el medio educativo de que se está atendiendo las poblaciones indígenas. Lo cierto, ¿no? Se encuentran cerradas escuelas en las comunidades indígenas que no tienen maestros. Y el riesgo que se está corriendo con los señores supervisores escolares y los jefes de zona es que se los carguen para que vayan a dar clase en las comunidades. Bueno, pudiese llamarlo así. ¿Qué va a pasar, maestro, si no escuchan lo que ustedes plantean? ¿Qué va a pasar? Que las comunidades, y eso es lo que hemos venido tratando de evitar, que las comunidades van a salir en las carreteras. Van a salir, van a bloquear las carreteras. Van a manifestarse. Porque allá están los niños. Y no es una comunidad. No es una comunidad. Y quiero decirle que educación indígena, los supervisores, las supervisoras, los jefes de zona, atendemos los niveles educativos de educación inicial, de educación preescolar y de educación primaria. Agregados a los centros de integración social. Son cuatro en el estado de Chiapas. Entonces, ya decía el presidente del consejo que hemos buscado el diálogo. Hemos hablado con los asesores de la secretaria de educación, pero pareciera ser que no hay la atención para la estructura educativa que estamos desplegados en el estado de Chiapas. ¿Y ya tiene la autoridad esta información? Ya lo tiene la información. Saben los asesores, sabe su asistente, la secretaria de educación, pero nos señalan que no nos van a atender el día de hoy. ¿No han hablado con la maestra Rosa? No hemos hablado. Ya hablamos con la estructura más abajo, que es la dirección de educación indígena. Pero no existe la oportunidad de resolverlo en los asuntos educativos. Tiene que determinar la secretaria de educación. ¿Entregaron el documento y se lo sellaron de recibido? A nivel de educación indígena. Hoy no hemos entregado con la secretaria de educación, porque queremos hacer el planteamiento directo para que regresemos con la respuesta en la mano. El riesgo que se corre es que el día de mañana estén tomadas las carreteras en cada una de las regiones. Podemos señalar las regiones más conflictivas que existen, que no lo piensan dos veces salir en la carretera. Lo hemos detenido, pero no podemos más, porque también pueden ser levantados nuestros supervisores, supervisoras y jefes de zonas para la comunidad. Porque ellos dicen, son ustedes que no quieren resolverlo. Y no es tan cierto. ¿Cuáles serían las regiones con más conflictos? Está la región de Ocozingo, la región de Bachafón, la región de Palenque, la región de Santo Domingo, la región de Tila, la región de Gochil, la región de Ixtacomitán, Ocozocotla. San Cristóbal, que cada rato llega nuestra gente a exigir sus maestros. Ahí puede brotar el problema. Ahí puede brotar el problema. Bueno, ya estamos viendo, ya vimos y conocemos la información. Y aquí lo ha abregado en nombre de Julio Enrique Morales Morales, jefe de zonas de la región 704 Ixtacomitán. Y secretario de Actas de Acuerdos de este Consejo de Supervisores y Jefes de Zonas. Aunado a lo que los compañeros me antecedieron, también queremos hacer un llamado a nuestras autoridades para que se resuelva la injusticia que se está cometiendo hacia los interinos llamados de recursos especiales o eventuales. Ya que son jóvenes con un nivel de licenciatura que se les está contratando para que cubran de alguna manera algunos espacios de manera temporal, pero que hasta el día de hoy no se les ha pagado. Desde el día primero de octubre que ellos vienen trabajando hasta la fecha no han recibido ni un solo centavo de salario. Y además de eso, el salario que se les paga es un salario no digno para un profesionista, ya que se les da alrededor de 3 mil pesos quincenales, que no ajusta ni siquiera para solventar el salario mínimo diario que hoy está autorizado por nuestro presidente. Este es el de los mil que decía por aquí. Eso es de los más de mil quinientos jóvenes que están hasta el día de hoy sin cobrar un solo peso. Y ellos no atienden a estos grupos que no tienen. Ellos están trabajando en otro tipo de, atendiendo a otros grupos, aparte de las necesidades que han planteado aquí los compañeros que me han presentado. Muy bien, gracias. El llamado entonces es a las autoridades para que el día de hoy nos abran las puertas. No venimos a hacer planteamientos de otra naturaleza más que de las necesidades que padecemos como educación indígena. Ojalá que la maestra Rosaide logre escuchar este mensaje y ahí estaremos pendientes al llamado porque venimos a quedarnos por estos días hasta no llevar la respuesta hacia los alumnos y las comunidades que atendemos.